Aprendices, tecnólogos en producción de multimedia y demás personas que están observando este vídeo. Bienvenidos al primero de seis tutoriales en los que vamos a conocer las herramientas que nos ofrece el software de edición de audio Adobe Audition en su versión CC 2017. Mi nombre es Johnny Nieto Rojas y bienvenidos. En este primer vídeo tutorial de manejo del software Adobe Audition vamos a conocer cómo hacer para grabar una voz. Lo primero que debemos hacer es irnos a este ícono, lo presionamos, cuando lo presionamos nos aparece una configuración donde debemos colocarle el nombre con el que debemos o queremos guardar. En este caso vamos a darle muestra. La velocidad de muestreo la dejamos en 4400, pues es la óptima para este tipo de grabaciones. Los canales estéreo, aunque Adobe Audition nos ofrece la posibilidad de grabar en monofónico para emisoras AM, estereofónico, emisoras en FM y 5.1 Dolby Surround. Nos venimos con una profundidad de bits de 16. Le damos a aceptar y en el momento en que le damos a aceptar, él nos dice, usted no cuenta con ninguna entrada de dispositivo asignado. Lo que venimos a hacer es cuando nos abra, aquí yo tengo el micrófono con el que voy a grabar, micrófono CE3-C1U USB, lo que hago es seleccionar, que para el canal 1 me grabe con ese y para el canal 2 me grabe con este. Le doy a aceptar y de inmediato empieza la grabación. Tercer cenachor, fin festival. Pero en este caso vamos a grabar algo que nos sirva. Cuartos en achor, fin festival. Cuartos en achor, fin festival. Un evento que premie el talento de los grandes. Para pararlo, simplemente con la barra espaciadora de nuestro teclado lo detenemos. Tan pronto lo detenemos, Adobe Audition nos muestra esto seleccionado en blanco. Lo que vamos a hacer ahorita es seleccionar lo que realmente vamos a utilizar y eliminar lo que no nos sirve. Para eso jugamos con el teclado y le damos en inicio. Miren que cuando le damos inicio o fin, este puntero cambia. Tercer cenachor, para ponerlo a sonar lo que le hacemos es presionar la barra espaciadora y con esa misma herramienta la ponemos a sonar y la paramos. Cuartos en achor, fin festival. Cuartos en achor, fin festival. Un evento que premie el... Lo que hice fue eliminar lo que no me servía. ¿Cómo sé qué es lo que no me sirve? Por la experiencia uno aprende a identificar las ondas. Sin embargo, para saber qué es lo que nos sirve. Cuartos en achor. Nos ubicamos, damos un clic izquierdo y con la barra espaciadora ponemos a sonar para escuchar. Pero en este caso vamos a grabar algo que nos sirva. Tercer cenachor. Cuartos en achor. Cuartos en achor. Elimino lo que nos sirve con clic izquierdo sostenido y cuando ya lo tengo seleccionado, le doy eliminar o suprimir. En este caso también lo voy a borrar. Pero noten que estoy dejando una muestra de ruido, que si yo la amplifico va a tener algo de interferencia. Esa interferencia se capta por la estática del micrófono. Sin embargo, esto me va a servir para aplicar el siguiente efecto después de tener la grabación hecha, que sería la limpieza de ruido. Para eso nos venimos a amplitud y reducción de ruido y restauración, perdón. Luego reducción de ruido proceso. Capturamos esa impresión de ruido y le decimos a Adobe Audition. Con Adobe y quiero que esa misma impresión de ruido, usted se la aplique a toda la fila. Con seleccionar toda la fila, ya le estamos dando esa orden. Le decimos aplicar y Adobe realiza una limpieza. Verifiquemos con Control Z y con Control Y. Rehacemos. Después de ahí, simplemente lo que hago es aumentar el nivel de volumen y con clic izquierdo sostenido, elimino lo que no me sirve. Me voy para el final y elimino lo que no me sirve para dejar únicamente la grabación. Cuarto será Short Film Festival, un evento que premie el talento de los grandes. Ahora me vengo a efectos, amplitud y compresión, compresor multibanda y en compresor multibanda le voy a dar una ganancia a la voz para que quede con mayor potencia. Para eso, dentro de todo este submenú de opciones que me ofrece compresor multibanda, voy a seleccionar distribución por internet. En las versiones anteriores se encuentra como Internet Delivery. Aquí vamos a seleccionar distribución por internet. Lo que hacemos es modificar de acuerdo a nuestro oído lo que queramos cambiar. Cuarto será Short Film Festival, un evento que premie el talento de los grandes. Cuarto será Short Film Festival. Aquí modificamos los bajos, modificamos los medios y modificamos los brillos. Estas frecuencias que aparecen en estos ecualizadores son estándar. En todos los ecualizadores van a aparecer siempre los que estén hacia la esquina izquierda serán los que controlarán los bajos. Los que estén en el centro controlarán los medios y los que estén hacia las orillas controlarán lo que son los brillos. Le damos aplicar en este caso y noten cómo cambia significativamente la voz que hemos grabado. Cuarto será Short Film Festival, un evento que premie... Lo elimino. Un evento que premie el talento de los grandes. Y ya me queda realmente lo que voy a utilizar para poder seguir con la grabación. Cuarto será Short... Solo me resta decirle CTRL S y guardarlo en formato MP3. Elegir la ubicación donde se guardará. En este caso yo he creado una KBPTAP predeterminadamente en el escritorio. Se llama Tutoriales Adobe Audition y ahí voy a guardarlo con el nombre de Muestra. Cuando le doy a Aceptar ya se guarda en Muestra. De esta forma terminamos este primer tutorial en el que aprendimos cómo se puede grabar una voz utilizando el software Adobe Audition. En el siguiente tutorial vamos a hacer un recorrido por Adobe Audition para conocer los diferentes efectos que le podemos hacer o aplicar a este track de voz que acabamos de grabar. El objetivo será a través de los seis tutoriales conocer las herramientas que Adobe Audition tiene y producir un spot o una cuña radial. Nos vemos en el segundo tutorial. ¡Gracias!